¡Suscríbete al canal! Y es que se ha anunciado acerca de 15 casos positivos en la sede central que se encuentra ubicada en la avenida Incapié, pero para hablar más detalles acerca de estos casos que ya se han confirmado, me encuentro con David de León, vocero de la institución, para que nos pueda comentar, David, se da a conocer ya y se confirman estos 15 casos. Bueno, sí, luego de seguir todas las indicaciones y todos los procedimientos que el Ministerio de Salud tiene establecidos, se hicieron las pruebas respectivas y hasta este momento se nos ha confirmado de 15 casos positivos de personal que elabora acá en la sede central de la Secretaría Ejecutiva de la Conred. Entonces, inmediatamente activamos el protocolo, los procesos, por ejemplo, de aislamiento del personal que se encontraba o que compartía en algún momento algún espacio con los casos confirmados. Se han realizado más pruebas también, estamos a la espera de los resultados de estas pruebas que nos indicarán si hay otros casos también. Sin embargo, hasta este momento son 15 casos confirmados y todo el proceso que hemos realizado en Conred, reforzar las medidas que ya veníamos realizando, la división de los grupos de trabajo como lo teníamos, luego recordemos que tuvimos estas condiciones de lluvia que obligaron a que gran parte del personal regresara también a hacer la labor constante acá, dar respuesta a algunas emergencias y evaluaciones en algunos puntos y luego también ya en estos momentos el reforzar que todo el personal que viene a los vehículos y todo el procedimiento toma de temperatura, pues continúa implementándose acá en la institución. En este caso, nosotros hemos podido observar acerca de este protocolo de desinfección que se ha instalado ya por parte de la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Destrazas. Ustedes van a poder observar a un costado cómo se encuentra esta carpeta instalada, dónde se realiza este protocolo. David, se hace la desinfección de las llantas, todas las personas que visitan tienen que pasar por este proyecto. Exacto, tienen que seguir ese procedimiento tal como está establecido y esto no es solo en instituciones públicas, sino que también hay diferentes comercios, diferentes oficinas privadas que realizan este procedimiento. Es algo de lo que, de las medidas que están tomándose, se le pide al personal, por ejemplo, que se baje de los vehículos, que se le aplique ese proceso de desinfección para ya seguir con el trámite correspondiente que tiene que realizar. La toma de temperatura es algo vital, también luego todo el procedimiento ya las personas cuando ingresan que deben de continuar. Por ejemplo, vemos cómo el personal que labora, incluso en la misma institución, nuestro mismo protocolo así lo indica, que debe seguir también todo esto y por cualquier motivo tenemos que salir de las instalaciones, nuevamente aplicar todas estas medidas y seguir con todos estos procedimientos, que lo que buscamos es garantizar que el personal, que tanto nosotros internamente estemos mejor y estemos bien para atender a la población, pero también garantizar que las personas que vienen a algún trámite puedan estar también en todas las medidas de seguridad acá a lo interno de las instalaciones. Importante esta aplicación de medidas de desinfección, en este caso, ante la emergencia por el COVID-19. David, ustedes van a conocer por medio del comunicado que continúan trabajando, se continúa en la atención de todas esas emergencias que surgen y más derivado por las lluvias. Claro, nosotros garantizamos el seguimiento, todo el trabajo institucional se continúa realizando, tomando las debidas precauciones siempre y el distanciamiento que se ha pedido. En las oficinas también se da seguimiento a esto, hay normativas que se han aplicado y creo que es necesario en aquellas instalaciones donde aún no se esté haciendo, aunque considero que esto ya es algo que se ha tomado en todos los edificios, en todas las instalaciones. Y nosotros como Conred garantizamos el seguimiento a todos los procesos que en su momento sean y que continúan en ejecución en todo el territorio nacional. Muchas gracias, él es David de León, vocero de la Conred, que ya ha informado y ha confirmado, asimismo también los 15 casos de COVID-19 positivos en la sede central ubicado en la avenida Incapié. Se refuerzan estas medidas de prevención ante el COVID-19, la desinfección de las personas y asimismo de los vehículos que ingresan a la sede para poder reducir asimismo el riesgo de contagio donde ya se han confirmado estos 15 casos. Seos continúan trabajando, como ya lo ha mencionado él, durante esta emergencia por las lluvias que han surgido en los últimos días y que podrían continuar debido a las condiciones climatológicas naturales de la época. Con esta información, regreso a estudios.